que onda gente cómo están bienvenidos a este nuevo gameplay en el canal aquí les traemos ya la última victoria de la temporada 15 mañana inicia lo que es la temporada 16 vamos a ver lo que es todo el cambio de meta que va a ver las nuevas clases la nueva arma así que vengan a saludar mañana estaremos en directo por twitch así que pues nada disfrutan del gameplay banda y chao y 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 fui para llorar ya que haciendo falta el local de este tool oh su verga 80 pelo en una headshot en una headshot I need I need light hells yeah half the squad charging shields come on patching myself up healing light ammo here recharging my shields need to recharge my shields oh oh they were down they are down oh 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 I went back because the enemy is ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No, no! ¡No, no, no hay un otro grupo! ¡No, no hay un otro squad! ¡Qué maldita de ese perro! ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quién vamos a casa conmigo hoy! ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Sinke work! ¡One more squad! ¡Amenos a kill leader! ¡Reloading! ¡Atención! ¡Cover me! ¡I'm using a Phoenix key! ¡Heads up! ¡Recharging my shields! ¡Getting hoofs back! ¡Ah! ¡Se quedó tocado la pinche Valkyrie abajo! ¡Atención! ¡Ultra GG! ¡Banda huevos carnalito! Estuvo buena esta partida ¡Te de ahí!